Hola, soy José Ruiz Esparza y como embajador de la Hora del Planeta Chihuahua, el día de hoy me uno al reto Sin Autos 2015, al que invitan la Red de Ciclismo Urbano y la Liga de Peatones. Para dicho reto, los invitamos a que este 22 de septiembre se transporten caminando en bicicleta o en transporte público a sus diferentes destinos, como lo son escuela, trabajo, casa, etc. El fin de esta campaña es el hacer conciencia del uso indiscriminado que hacemos del auto y difundir con ello los beneficios que trae al medio ambiente, a la salud y a la movilidad urbana, el bajarte el automóvil y usar otro medio de transporte. Para llevar a cabo dicho reto, te pedimos que realices un video como este en el que aceptas el reto y ahí mismo retes a tres personas más para que hacer que este movimiento crezca. En esta ocasión, quiero retar a tres personas, las cuales son Juan Manuel Cordero, Carolina Martínez y mi amiga Chem, así como retar a las y los diputados a que asignen recursos del presupuesto para proyectos de movilidad sostenible. Únete al Reto Sin Autos 2015.